Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo, hoy realizando nuestro programa desde el tambo del campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba en este primer fin de semana del mes de marzo. Les recordamos a todos ustedes que pueden comunicarse durante el programa o en la semana a nuestra producción al teléfono 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nuestro canal de YouTube para que se suscriban es Campo Directo TV. Si les parece, comenzamos rápidamente presentando los principales titulares y a nuestros auspiciantes. Te contamos cómo funciona el Centro de Reproducción Animal de la Universidad Católica de Córdoba. Excelencia genética en producción de semen y embriones. Básicamente es poder ampliar la cantidad de servicios, pero lo más importante es nosotros como universidad, como docentes, es poder que los alumnos vean todo este proceso de productivo y de biotecnologías reproductivas aplicadas a la producción. Bioter presentó High Grow, su nuevo programa de nutrición de precisión que la sitúa a la vanguardia en materia de nutrición para cerdos. Es un programa de nutrición de precisión porque de alguna manera trata de ser eficientes, obtener los mejores desempeños productivos al menor coste, ¿no es cierto? En el arranque del año, la exportación de carne aumentó un 14% en volumen, pero retrocedió 12% en facturación. Analizamos los motivos. China está comprando más volumen, pero a menor precio. Y esto tiene que ver con los sobrestock que está teniendo dentro de su mercado interno. Hoy, en el alerta de plagas, las orugas siguen constantes en soja, avanzan arañuelas y trips, los pulgones continúan siendo el gran problema en sorgos. Hay plagas que empiezan a colonizar y que son bastante importantes a tener en cuenta, entre ellas las arañuelas y los trips. Uno siempre busca a los grandes, busca a las orugas y busca a las chinches. Podemos hablar de esto porque algo hay, pero creo que el énfasis en esta última etapa hay que ponerlos en arañuelas y trips. Excelente oportunidad para productores agrícolas. La entrega de maíces con alta humedad ya es una realidad que rinde y minimiza los riesgos. Trillar con alta humedad siempre sostenemos. Tiene beneficios económicos, por una cuestión de rinde. Beneficio financiero, tener la producción un mes antes, disponerla, poder venderla. Generalmente, no este año, pero generalmente con precios de alta, con precios de mucha necesidad. El maíz vale mucho más hoy que en abril. Seguimos compartiendo los testimonios de usuarios de Port Pla. Hoy viajamos a Altos de Chipión. La idea fue optimizar en las aplicaciones. Entonces, hoy el tema de derivas, de viento, el tema de las altas temperaturas son siempre limitantes a la hora de salir a pulverizar. Y bueno, gracias a haber hecho la inversión, hoy estamos con cierta tranquilidad. Como nadie, te mostramos directamente, desde el lote, lo que significa participar de Generación HB4, el programa disruptivo de producción colaborativa y regenerativa, que nace como una forma más eficiente de producir. En años restrictivos, en años de pocas precipitaciones, la soja se defiende un poco más y en años buenos expresa todo su potencial. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Facultad de Ciencias Agropecuarias Formando Personas de Ciencia, Conciencia y Compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Muy bien, luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, rápidamente comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado. Nos ubicamos en Montecristo, establecimiento Santa Julia, de la Universidad Católica de Córdoba. Quisimos conocer en detalles cómo está funcionando el Centro de Reproducción Animal de esta institución. Excelencia en genética en producción de semen y embriones. Vemos el informe. Seguimos trabajando en las líneas de investigación que venimos desarrollando dentro del CRAUC y hemos podido publicar tres publicaciones internacionales. O sea, eso nos ha ayudado a poder volcar a la sociedad los trabajos que venimos haciendo. Y por otro lado, con el tema de semen y embriones, venimos trabajando de la misma manera, cada vez incrementando los potenciales creyentes que tenemos en la universidad. Y también este año 2020 hemos podido desarrollar algo que teníamos en mente hace muchos años, poder asociarnos a un laboratorio de fertilización in vitro, que es la gente bet in vitro, que son exalumnos de la universidad, con los cuales han sido residentes de la universidad. Y venimos trabajando en el tema de embriología con ellos. Y este convenio se ha podido lograr en este año tan particular. Básicamente es poder ampliar la cantidad de servicios, pero lo más importante es nosotros como universidad, como docentes, es poder que los alumnos vean todo este proceso de productivo y de biotecnologías reproductivas aplicadas a la producción. Entonces, tanto los alumnos de grado como posgrado, y en cuanto a investigación nos va a ayudar mucho desde ese punto de vista. Desde el lado del punto comercial, obviamente, es ampliar la cartera de clientes, pero el principal objetivo es la educación en este caso. Lo que hacemos es congelado de semen con calidad y condiciones para ser comercializados tanto en la provincia, en la Argentina o en el Mercosur. O sea, damos ese servicio que viene año tras año siendo positivo. Tenemos la parte de laboratorio in vitro, en donde creemos que ese va a ser un punto de crecimiento importante en poder expandir la genética de la universidad a través de los embriones, que ese sí creo que es un objetivo que lo tenemos bien planteado y que lo podemos llegar a lograr ya para los próximos cinco años. Tenemos muchos clientes de la raza y la universidad, básicamente, que es el San Ignacio, es poder ampliar la genética del San Ignacio, tanto en Argentina como en Mercosur, a través de los embriones. Hoy, digamos, el cuello de botella que tenemos dentro de la mayoría de la raza es poder tener animales eficientes y, bueno, a través de la tecnología de embriones es poder amplificar esto. Básicamente, nuestro principal objetivo es sobre el San Ignacio y el Tuli, que son dos razas que están creciendo y que hay gran demanda y a través de los embriones vamos a poder suplirlo. Año tras año vamos superando esos objetivos que tenemos en transmitir la genética de la universidad. Y ahora ingresamos al sector porcino porque la firma Bioter presentó High Grow, su nuevo programa de nutrición de precisión que lo sitúa a la vanguardia en materia de nutrición para cerdos. Vemos el informe. Nosotros, a través del área de I más D, estamos tratando de hacer foco en cosas distintas que comúnmente hoy se encuentran en el mercado. La verdad creo que estamos a la vanguardia de lo que es la investigación y el desarrollo. Bueno, esto está validado en nuestra granja experimental en Agropecuario de la Lucía, en Alberti, provincia de Buenos Aires. Allí estamos en convenio con esta firma, en donde tenemos nuestro Wind to Finish experimental, donde recientemente hemos inaugurado nuestro sitio 1 experimental y también nuestra recría experimental. Y bueno, son lugares, espacios físicos que nos permiten desarrollar todos los productos que estamos lanzando en el mercado y que tenemos insertos en el mercado. Allí tenemos un Wind to Finish experimental, en donde tenemos un galpón, en donde entran 1.500 animales en una parte y 1.500 animales en otra parte del galpón, que le llamamos galpón de validación. Exponemos a los animales a distintas alternativas, ya sean nutricionales, sanitarias. Y bueno, nosotros todos los viernes, generalmente, hacemos pesaje de todos los animales de esos galpones, de los 1.500. Entonces, bueno, eso nos da un N, un número bastante interesante, que tiene un valor estadístico y que, bueno, nos da la posibilidad de tener repetitividad y precisión en los datos que vamos logrando. Para este programa Jairo, concretamente, bueno, hicimos alrededor de 2.100 pesajes y, bueno, tuvieron involucrados aproximadamente 10.000 animales. Estoy hablando de un producto que se estuvo trabajando en la granja, en la experimental, alrededor de 3 años aproximadamente. Es un programa de nutrición de precisión, porque de alguna manera trata de ser eficientes, obtener los mejores desempeños productivos al menor costo, ¿no es cierto? Tratamos que el productor realmente, de alguna manera, ayudarlo a cuidar el bolsillo, que realmente el animal tenga que consumir, lo tenga que consumir, que no se desperdicie nada, que no haya desperdicios en posa, de alguna manera, y, bueno, que realmente sea eficiente en esa producción. El programa Jairo está abierto y está disponible para aquellos interesados que quieran trabajar bajo esta consigna, ¿no es cierto? En potenciar y desarrollar, digamos, todas estas variables que hablamos al principio, de lo que es aumento de peso, ganancia diaria de peso, conversión alimenticia, porque el programa lo que apunta juntamente es a mejorar estas variables. Por ahí, el programa en sí requiere, digamos, una visita a la granja, digamos, conocer desde adentro cómo se trabaja en las instalaciones. La idea es hacer una devolución, porque acá, como estamos apuntando netamente a un tema de mejora productiva, barra económica tiene que ver el tema de un análisis justamente de esta índole, un análisis económica, en donde el productor, bueno, ve con claridad cuál es el retorno que tiene por usar este programa y cuáles son los beneficios. Trabajaríamos de una manera en generar más kilos a la faena, básicamente, que un dato también importante nombrarlo, bueno, estamos hablando de 20 gramos de ganancia de peso más por día, es decir, dos kilos más a la faena, y la otra opción, bueno, trabajar en el tema económico, beneficiando tal vez al productor también de esa manera, ayudándolo, ¿no? Como todos los sábados presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero en la sociedad rural de Jesús María y la cotización del dólar oficial en el cierre de esta semana. Precios en el mercado de Rosario. Soja, 29.350 pesos. Trigo, 19.170 pesos. Maíz, 17.120 pesos. Gerasol y sorgo, sin cotización. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mirá, gran remate de hoy, 1.338 cabezas encerradas con 628 cabezas destino faena. Muy buenos valores para la hacienda gorda, hoy entre 178 y 184 pesos el consumo liviano, tanto el macho como la hembra. La vaquillona entre los 176 a 185 pesos. El novillo un poquito más pesado, entre los 174 y 183 pesos. Y algún novillo arriba de los 500 kilos, entre 158 a 167 pesos. Muy bien vendido el gordo. La hembra también, vaquillona de 160 a 174 pesos, vaquillona de 350 a 400 kilos. Y la vaquilla y los toros, como siempre, muy firme, entre los 125 y 144 pesos la vaca, y el toro entre los 120 y 145 pesos. La invernada acompaña un poquito la suba del gordo, con valores entre los 227 a 254 pesos, ternero livianito, hasta 150 kilos, macho y hembra. Y algún ternero un poquito más pesado, entre 150 y 200, entre 208 y 230 pesos. Después todo lo que es novillito, de 250, 260, 270, con valores entre los 158 a 178 pesos, novillito de 270, 280. Muy bien vendido. Próximo lunes 8, comienza la campaña de vacunación de aftosa, así que es muy probable que disminuya el volumen de la hacienda de invernada. Así que los esperamos a todo el próximo lunes con haciendas gordas casi con exclusividad. Y el dólar oficial cerró esta semana a 89 pesos para la compra, 95 pesos para la venta. Quédese en Campo Directo, en instantes, estos temas. En el arranque del año, la exportación de carne aumentó un 14% en volumen, pero retrocedió 12% en facturación. Analizamos los motivos. China está comprando más volumen, pero a menor precio. Y esto tiene que ver con los sobrestocks que está teniendo dentro de su mercado interno. Hoy, en el alerta de plagas, las orugas siguen constantes en soja. Avanzan arañuelas y trips. Los pulgones continúan siendo el gran problema en sorgos. Hay plagas que empiezan a colonizar y que son bastante importantes a tener en cuenta. Entre ellas, las arañuelas y los trips. Uno siempre busca a los grandes, busca a las orugas y busca a las chinches. Podemos hablar de esto, porque algo hay. Pero creo que el énfasis en esta última etapa hay que ponerlos en arañuelas y trips. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Servicios Jurídicos e Inmobiliarios Leandro Peñalosa y Asociados. Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones. Leandro Peñalosa y Asociados. Laguna Larga, Córdoba. Son tiempos para reinventarse, para pensar cuál es nuestro propósito. Estamos convencidos que queremos representar y relacionar a las personas, romper con los límites geográficos y que te sientas cerca, estés donde estés. Entendemos la necesidad de transparencia en los mercados y la importancia de contar con datos justos para la toma de decisiones. Por eso nos adaptamos, crecemos, nos transformamos para seguir brindándote lo mejor. Nueva web de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Descubríla. www.bccba.org.ar Nadie trata mejor a tus semillas. Nuevas sembradoras Pla Emerge con cuerpo de siembra John Deere. Precisas, productivas, robustas y confiables. Con sistemas autotrailer y tiro de punta. Nuevas sembradoras Pla Emerge para grano grueso. Pla, conocimiento que hace crecer. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y mini tractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Cinsacate, 03525 402 200. Vuelven las clases y también el boleto educativo gratuito. Ahora con trámite 100% online a través de Ciudadano Digital completando el formulario único de postulantes. Cualquier miembro de la familia con CD nivel 2 puede inscribir a todos. Desde el 22 de febrero pueden usarlo todos los alumnos de sexto grado del primario y de sexto y séptimo año del secundario que estén en el periodo de intensificación de aprendizajes. Y desde el 1 de marzo todos los beneficiarios del ciclo lectivo 2021. Inscribite ingresando a cba.gov.ar. Que alumnos y docentes puedan tener un año lectivo completo es responsabilidad de toda la comunidad. En la vuelta a clases no nos relajamos porque el virus no se relaja. Secretaría de Transporte Continuamos en campo directo ahora les comentamos una importante información con respecto a la ley de semillas. La Federación Agraria Argentina junto con otras entidades del sector manifestaron su preocupación ante el avance de algunas empresas que pretenden controlar todos los eslabones de la cadena bajo argumentos ajenos a la ley de semillas. A través de su sitio web afirmaron que el derecho de uso propio gratuito consagrado en la ley de semillas y creaciones fitogenéticas está siendo vapuleado por la industria semillera y se advierte que Inase no actúa como debiera. Los integrantes de la Comisión de Semillas de la Federación Agraria indicaron que la soberanía tecnológica pertenece a toda la Argentina. Volvemos ahora al mercado de la carne porque en los dos primeros meses de este año 2021 las exportaciones principalmente a los mercados de Asia crecieron en un 14% pero la facturación disminuyó un 12%. Analiza en el próximo informe el periodista agropecuario Alejandro Rosan. El siguiente segmento es presentado por En Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación sustentabilidad y transformación digital en beneficios de los productores de los consumidores y del medio ambiente. Bayer ciencia para una vida mejor. Instituto de promoción de la carne vacuna argentina Somos una empresa líder que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos. El arranque del año para las exportaciones de carne vacuna ha dejado una de cal y una de arena. La buena viene por el lado del volumen exportado ya que en enero se registró un alza del 15%, más precisamente 14.7%. La mala viene dado por el lado de los ingresos en dólares donde justamente los ingresos cayeron un 12%. Es decir que en el comienzo del año Argentina vendió más carne pero por menos plata. Ya en términos absolutos en enero se embarcaron 48.218 toneladas lo que significó un ingreso de 199 millones de dólares. Mientras tanto un año atrás se habían embarcado 42.050 toneladas por un total de 226 millones de dólares. ¿Cuáles son las razones de este desbalance que está teniendo las exportaciones de carne? Lo bueno y lo malo lo está generando China. China compró el 80% del incremento de las exportaciones de carne entre los 12 eneros que significaron 6.100 toneladas más. Pero los precios también bajaron. Si comparamos los FOB de enero del 2020 con el último enero hay una caída del 27%. Esto significa que China está comprando más volumen pero a menor precio y esto tiene que ver con los sobrestock que está teniendo dentro de su mercado interno. La cuota Hilton que también es un negocio importante para las exportaciones de carne también tuvo un arranque del año con precios por debajo de lo normal 7.000 dólares la tonelada contra los 14.000 que llegó a cotizar tiempo atrás. Habrá que ver cómo sigue esta dicotomía entre volumen y precios para ver si el negocio de la exportación de carne durante el año sigue teniendo la misma fuerza que tuvo el año pasado. Y ahora agricultura en la actual campaña de la gruesa las orugas siguen estando presentes en el cultivo de soja avanzan arañuelas y trips los pulgones siguen siendo un gran problema para el cultivo de sorgo la palabra especializada de uno de los mayores referentes del sector el panorama de plagas a cargo del ingeniero agrónomo Daniel Garzaba El tema de las lluvias digamos respecto a las plagas si bien la soja en particular va a producir muchas más hojas va a crecer mucho más rápido va a producir más entrenudo sin embargo cuando esas plantas ya han sufrido algún estrés previamente es decir ya tuvimos estrés hídrico después llovió entonces hay plagas que empiezan a colonizar y que son bastante importantes a tener en cuenta entre ellas las arañuelas y los trips uno siempre busca a los grandes busca a las orugas y busca a las chinches podemos hablar de esto porque algo hay pero creo que el énfasis en esta última etapa hay que ponerlos en arañuelas y trips y la causa principal es porque aunque no se vea demasiado el daño influyen sobre cuestiones fisiológicas de la planta que hacen que las hojas se caigan 10, 15, 20 días antes por lo tanto preservar las hojas significa aumentar el peso y el tamaño en los granos esto tiene mucho que ver con lo que va a ser la expresión del rendimiento las desfoliadoras y las chinches en esta etapa de llenado de grano ¿no son importantes? si, no digo que no sean importantes digo que han bajado mucho digo que no están tan presentes como estuvieron en febrero que hay que seguirlas monitoreando evidentemente pero no hay una presión importante como ha ocurrido en otros años en estas mismas etapas es decir tenemos algo de medidora tenemos algo de la cogollera del maíz actuando en soja digamos como desfoliadora algo de espodoptera cosmeoides no en los niveles de otros años si hay y no hay que descuidarlo porque hay lotes y lotes hay lotes que han tenido maleza que estos lotes pueden tener problemas entonces el monitoreo resuelve este tipo de cuestiones hay que saber que tengo en cada uno de los lotes no es que haya que olvidarse de las orugas de la chinche hay que monitorear para saber si hay o no hay los maíces en general ya están todos en estados reproductivos se están viendo algunos problemas de cogollera comiendo estigmas con lo cual va a haber corrimiento de grano es decir no formación de grano algunos que están entrando en las mazorcas pero es absolutamente incontrolable en esta etapa o sea todo lo que se ha hecho no ha dado muy buenos resultados entonces no es digamos una plaga en la cual vayamos a poner todo el esfuerzo de monitoreo porque hasta ahora no tenemos métodos de control conocidos en lo que es el tema de pulgones sí el pulgón está presente tanto en los maíces como en los sorgos en los maíces no vamos a referirnos mucho porque ya están prácticamente terminados y cualquier tratamiento no le va a agregar nada al rinde del maíz pero en sorgos sí en sorgos sí porque las hojas superiores la primera y la segunda hoja contando de la panoja son determinantes para el rendimiento esas hojas deben estar libres de pulgones porque si no vamos a tener panojas con menos número de granos o con granos más chicos entonces sí hay una alerta para pulgones en las hojas superiores del sorgo no tanto para maíz que ya sus estados fenológicos hacen que no nos preocupemos demasiado por las plagas quédese en campo directo en instantes estos temas seguimos compartiendo los testimonios de usuarios de Portpla hoy viajamos a altos de Chipión la idea fue optimizar en las aplicaciones entonces hoy el tema de derivas de viento el tema de las altas temperaturas son siempre limitantes a la hora de salir a pulverizar y bueno gracias a haber hecho la inversión hoy estamos con cierta tranquilidad todo esto y mucho más aquí en Campo Directo somos Acron estamos aquí cosechando juntos los frutos de la siembra enriqueciendo nuestro suelo apoyando estratégicamente la producción de alimentos tirando hacia adelante empujando a plena potencia para dejar buenas huellas siempre junto al productor Acron siempre Acron Llegó Prevención Retiro con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras tu retiro tus proyectos tus sueños y para cuando vos quieras porque también tenés la opción de un retiro anticipado llegamos para que el futuro no sea tan incierto para que el futuro sea lo que vos quieras que sea Prevención Retiro es prever tu futuro ahora Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 PLA presenta Tour de Pulverización Online un evento en vivo para conocer toda la evolución tecnológica ventajas productivas y beneficios comerciales del líder en pulverización comunicate con tu agente oficial PLA y alíneate con el rendimiento Soy campo Soy fuerte Soy parte Soy socio Sociedad Rural de Jesús María Hacete socio y accede a beneficios exclusivos www.srjm.org.ar Montecor presenta su línea de míxer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor aseguramos la ración justa todos los días todo el año WEA Health la línea de nutrición animal para la cría de cerdos libre de antibióticos pensado en la salud humana es un producto de Biotera Port Pla para Porteña y Zona Concesionario Oficial Pla Unidades Nuevas y Usadas Port Pla Servicio Técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos Ruta 1 kilómetro 49 Porteña Córdoba Todos los años que pasamos junto al campo nos enseñaron muchas cosas que para generar buenas relaciones hay que sembrar confianza siembra neumática Representante en Córdoba Gallagro Máquinas Agrícolas Nuevas y Usadas Servicio Técnico Repuestos Asesoramiento y Transporte Propio General Cabrera Honcativo y Jesús María Jornada Campo Virtual del IPCBA Miércoles 17 de Marzo Online y Gratuita Ciclo Completo en Sistemas Mixtos La Intensificación Sustentable Establecimiento Santa Elena Guaminí Provincia de Buenos Aires Reserva tu lugar Conexión Gratuita Cupos Limitados Infórmese e inscripción en www.ipsda.com.ar o al WhatsApp 5491144158189 Ingresamos al tercer bloque de Campo Directo con una noticia referente a las malezas resistentes Científicos de la Universidad de Arkansas confirmaron recientemente la resistencia de Amarantus Palmieri a glufosinato de amonio poniendo en jaque nuevamente a las tecnologías genéticas en semillas desde la red de manejo de plagas de Aprecid advierten que para no repetir la historia del glifosato en los 90 es fundamental aplicar desde ahora estrategias de manejos integradoras que apunten al uso criterioso de las herramientas químicas y ya en algunas zonas de la provincia se preparan para la próxima cosecha los maíces de alta humedad una realidad que rinde y minimiza los riesgos un informe realizado con los técnicos de cooperativa Unión de Justiniano Poz Bueno Horacio antes que nada muchas gracias por recibirnos realmente para nosotros es un orgullo estar aquí en la cooperativa aquí en Justiniano Poz contanos hoy el departamento que vos conducís es un departamento que tiene muchos años ya en la cooperativa contanos cómo están trabajando Bueno antes que nada muchas gracias para nosotros el placer de que nos visiten de que estén de que nos acompañen la verdad que sí gracias a Dios veníamos soñando y esperando las lluvias el clima nos acompañó si bien los pronósticos por ahí eran medios erráticos con respecto al año niña o año niño pero estamos en vista de una buena cosecha de una buena campaña el departamento específicamente el área de cereales en la Unión es originaria desde su creación de la razón de existir de las cooperativas es darle el servicio al productor las cooperativas el movimiento cooperativo esta cooperativa nació por esa razón de existir que es el productor y que gracias a Dios sigue estando en los últimos años están enfocados en un producto muy exitoso contanos de qué se trata el maíz con humedad nosotros hace un par de años estamos pregonando y ponderando el maíz de alta humedad como bien decís no somos creo los creadores en esta zona Jorge Romagnoli que no nos cansamos nunca de reconocerlo como un precursor a muchas formas de comercializaciones diferentes y hoy vigentes en el movimiento armuna secadora y armuna planta que hoy es la que nosotros trabajamos a lo largo de los años nosotros es nuestro séptimo año que lo fomentamos nuestro cuarto año que lo hacemos dentro de esta jornada que le llamamos la más maíz donde toda la cooperativa está en pos del servicio de maíz de alta humedad con ensayos técnicos con promociones con todo lo que es gasoil con todo lo que es insumo con lo que es cereales obviamente en pos de favorecer el maíz de alta humedad trillar con alta humedad siempre sostenemos tiene beneficios económicos ¿no? por una cuestión de rinde beneficio financiero tener la producción un mes antes disponerla poder venderla generalmente no es este año pero generalmente con precios de alta ¿no? con precios de mucha necesidad el maíz vale mucho más hoy que en abril y bueno y el otro que es una cuestión muy difícil de mensurar que son los riesgos dejar maíz en planta ante una tormenta ni Dios lo permita pero que puede pasar trae muchos riesgos que conllevan a que pueda pasar algo en el medio la verdad que nosotros hace 7 años que lo hacemos y siempre decimos lo mismo el maíz de alta humedad es el mismo maíz que el maíz de 14 de 15 trillado con seco el grano es el mismo técnicamente el grano hizo su madurez fisiológica y ya está la ventaja que nosotros y armamos todo un sistema en pos de eso es brindarle al productor una alternativa de secado gracias a tener plantas acomodadas para eso las personas capacitadas ¿no? y unas secadoras de alto rendimiento ¿no? que en este caso son de gas natural que permitan ofrecer ese servicio al productor nosotros recibimos y automáticamente el productor ya ve disponible cuántos granos entran y qué humedad tiene después nosotros hacemos el trabajo de secado y demás las plantas de acopio en este caso la de Poze y la de Montegüey están preparadas para alta humedad preparadas para trabajar las 24 horas así que la verdad que para nosotros es todo un desafío un hermoso placer porque ya palpitamos el inicio de la cosecha y arrancamos con este maíz nosotros a través de nuestra aplicación que el productor se puede descargar le avisa automáticamente cuando el camión ingresa a la balanza qué humedad tiene con qué humedad se caló el camión entonces automáticamente él puede ver kilos y humedad de camión por camión eso nos permite un ida y vuelta con el productor y en años como este en donde tenemos la suerte de tener maíces a 200 dólares por tonelada todavía mejora mucho más así que y que hay mucha cosecha y va a haber un cuello de botella exactamente es una invitación que nosotros le hacemos al productor este año más que nunca a ver los años que nos costaba mucho presentar las condiciones de maíz húmedo y hay que ser honestos es cuando el maíz valía 130 dólares esos son años difíciles de mostrar condición y conveniencia ahora los años de 200 dólares y con realmente un servicio en pos de que el productor optimice la cosecha tenga beneficio económico tenga beneficio financiero este año es más fácil aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar las condiciones y quieren ponerse en contacto con ustedes pueden ingresar a la página web de la cooperativa o al teléfono del departamento de cereales exactamente o a la sucursal más cercana en caso de productores que se quieran llegar estamos a disposición muchas gracias por la atención por favor a la voz campo directo participa del CIPAGA círculo de periodistas agropecuarios de Córdoba viajamos ahora al este de la provincia de Córdoba al departamento San Justo allí visitamos a productores agropecuarios de altos de Chipión nos cuentan sus experiencias con la pulverizadora PLA y el servicio del concesionario de porteña por PLA esta gente nosotros le íbamos a vender una pulverizadora usada en el año 2017 2018 y bueno en el año 2020 bien digo en la Expo Agro ellos estaban interesados en una máquina nueva vinieron a la Expo Agro allá en Buenos Aires y bueno empezamos a hablar del tema ellos me dicen mira Pedro nos interesa una máquina es la primera vez que yo le vendo una máquina son gente unos productores grandes trabajan muy prolijo gente muy buena yo los conozco al padre a los hijos y bueno entonces iniciamos las conversaciones a esa gente se la hemos vendido lo mismo que otra gente con el crédito John Deere Financias que es un crédito espectacular o sea le brinda mucha satisfacción al cliente porque bueno tiene muchos beneficios y bueno empezamos a hablar y es la primera vez que le vende una máquina y bueno están muy contentos son gente que te vuelvo a repetir trabaja muy prolijo y bueno confiaron en la marca hola buen día estamos en Altos de Chipión provincia de Córdoba y por tanto San Justo ahora nos encontramos entre balneares y Altos de Chipión somos una pequeña empresa familiar donde tenemos algunos campos propios y el resto son arrenados la mayor producción es hacer cultivos de soja maíz y trigo y algo de ganadería que tipo field lot muy pequeño ellos optaron por la compra de una máquina por varias varias cosas ellos cuando tenían que hacer un trabajo viste como es el tema vos brindas un tercero que te brinda un servicio por ahí a lo mejor vos no lo tenés ellos tienen campos esparramados por todos lados y a lo mejor cuando necesitaban para trabajar en un campo no podían ir porque la máquina estaba ocupada entonces dice no es que se cansaron por el servicio que le brindaban al contrario están muy agradecidos a la gente que le brindaban en su momento un servicio pero bueno optaron por comprar entonces ellos son un poquito nuevos en el tema de la máquina y le dije compra compra le digo que no te vas a arrepentir y le digo bueno sí que lo vieron con una salida muy buena y bueno están muy contentos muy contentos de haber comprado me dicen Pedro la verdad que estamos muy conformes con la máquina y bueno tenemos que tratar de atenderlo y no va a ser la primera ni la última vamos a tratar de venderle otra máquina más se decidió la compra de esta máquina por una cuestión de que es una máquina como para iniciar nosotros es una de las más chicas y es una MAP 32900 un poco la idea fue buscar la comodidad y tener disposición de aplicaciones en buenos horarios con buen con buen tiempo y a tratar de optimizar en lo que hoy creo yo es el mayor costo que tenemos que son los líquidos tratar de hacerlo de la mejor manera se llegó fuimos a recorrer dos o tres marcas sin conocimiento de las otras y bueno vimos que Pla en el mercado estaba muy bien posicionado y se tomó la decisión de esta máquina la idea la idea fue optimizar en las aplicaciones entonces hoy el tema de derivas de viento el tema de las altas temperaturas son siempre limitantes a la hora de salir a pulverizar y bueno gracias a haber hecho la inversión hoy estamos con cierta tranquilidad te repito nosotros tenemos que ir aprendiendo en lo que es una pulverizadora porque es una herramienta nueva que adquirimos hoy a la hora de economizar de trabajar bien con las malezas de apuntar a cada maleza yo no soy técnico pero lo que uno va aprendiendo va escuchando o va leyendo si la tecnología es fundamental fundamental primero la distancia que tenemos con la con la agencia que compramos la máquina consulte con amigos conocidos a qué tal era el servicio técnico hoy en cualquier implemento vemos que es una limitante bueno por ahora realmente muy bueno el servicio los chicos los llamas por teléfono por alguna duda te atienden se llegan hasta donde estemos trabajando la verdad que hoy la máquina está dando resultados y el servicio técnico va a la parte la máquina no tiene piloto automático la idea es incorporarlo y aparte te dan condiciones de seguir incorporándole tecnología pastillas o de caudales de litro y la verdad que tengo una satisfacción personalmente me siento muy cómodo de trabajar acá en Porplá porque Julio me brinda todas las comodidades me da toda la libertad para hacer y deshacer y bueno esperemos que el 2021 sea igual o mejor y que bueno la bendita pandemia no vuelva a aparecer por nuestra zona muy amable muchas gracias el miércoles 17 de marzo el instituto de promoción de la carne vacuna argentina acompañado por el INTA llevará a cabo una nueva jornada a campo virtual en el establecimiento Santa Elena de Guaminí provincia de Buenos Aires como todas las actividades que realiza el IPCBA la jornada se podrá seguir en vivo y en directo vía Zoom en forma libre y gratuita pero se requiere una preinscripción para reservar el cupo hasta el 26 de marzo estará abiertas las inscripciones en las cuatro carreras de grado que dicta el Instituto Superior de Formación de la Sociedad Rural de Jesús María en convenio con el Instituto Universitario Aeronáutico y la Universidad de la Defensa Nacional las propuestas son contador público licenciado en recursos humanos licenciado en administración y licenciado en logística el cursillo de ingreso comienza en abril quédese en campo directo en instantes estos temas como nadie te mostramos directamente desde el lote lo que significa participar de Generación HB4 el programa disruptivo de producción colaborativa y regenerativa que nace como una forma más eficiente de producir en años restrictivos en años de pocas precipitaciones las hojas se defienden un poco más y en años buenos expresa todo su potencial todo esto y mucho más aquí en Campo Directo si pensás renovar tu maquinaria pensás en marca calidad y servicio Quevedo Canabese Concesionario oficial de Crucianelli y Estara maquinarias nuevas y usadas repuestos y servicio técnico Quevedo Canabese en Honcativo y Zona ahora también en Jesús María para el Norte Cordobés 3572-5854-08 Montecor presenta su Mixer Vertical 1478 Flex Montecor aseguramos la ración justa todos los días todo el año En 2020 nos transformamos porque creemos que transformarse es adaptarse transformarse es evolucionar transformarse es ser mejores y también hacer mejor a nuestro entorno transformarse es cambiar es crecer en Piersanti estamos convencidos que transformarse es posible Piersanti Buenas cosechas Luis Ángel Lanzioni importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores Visítanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba-Rosario a metros del ingreso a Oliva El campo siempre te da más oportunidades producir soñar avanzar Sembradoras Ascanelli Magnum RS 4000 tu oportunidad para estar a la vanguardia Ascanelli la fuerza de la innovación Tal como lo anticipamos un programa con una gran variedad de temas pasando por todos los sectores y recorriendo toda la geografía provincial desde Alto de Chipión viajamos ahora al sur de la provincia de Córdoba a la localidad de Melo visitamos directamente desde el lote lo que significa la generación HB4 un programa disruptivo de producción colaborativa y regenerativa que nace como una nueva forma de producir vemos el informe bien acá estamos en Melo en el sur de Córdoba y nos vinimos hasta un lote de generación HB4 en este caso una soja de una 4619 STS para conocer un poco el testimonio de Esteban que es un productor que eligió sumarse el programa así que bueno nos acercamos y la verdad que la soja está espectacular el año ha sido muy bueno no hemos tenido por ahí alguna condición de sequía o déficit hídrico para que la tecnología se exprese en su máximo potencial pero si vemos que la soja está en un muy buen desarrollo incluso en comparación con otras variedades bueno esta soja lo particular que tiene es que tiene la tecnología HB4 que es la tecnología de tolerancia a la sequía desarrollada por Bioseres que básicamente lo que permite es que la planta ante una condición de astrés hídrico permanece con los estomas abiertos durante mayor cantidad de tiempo y eso le permite transpirar y por lo tanto generar más fotosíntesis y seguir creciendo si bien la tecnología es nueva estamos por ahí en las primeras etapas de prueba a campo a niveles extensivos lo que si hemos visto en campañas anteriores y sobre todo en ensayos de desarrollo es que la tecnología funciona y que en condiciones de sequía nuevamente muestra una diferencia de desarrollo de crecimiento y que se traduce posteriormente en rendimiento lo que por ahí fraseamos con generación HB4 es no solamente la posibilidad de que el productor acceda a probar la tecnología HB4 que sin duda es por ahí el punto a pie o la herramienta más importante sino que el programa ofrece una serie de beneficios desde lo que es la posibilidad de integrar un combo un paquete tecnológico entre el cual se incluyen insumos biológicos para el tratamiento de la semilla la posibilidad de adicionarle fertilizantes biológicos y otros insumos y que el productor a través de eso puede tener un beneficio en cuanto al modelo negocio si se quiere ya que le permite financiar los insumos a cosecha una bonificación por trazabilidad al cargar los datos de manejo del cultivo en una plataforma digital le permite obtener un beneficio en la bonificación del flete y la bonificación por calidad de semilla en caso de que el lote tenga calidad como parecer destinado a semilla mi experiencia mi experiencia como primer año con generación HB4 es muy buena la verdad que me interesó el evento me interesó ingresar a HB4 teniendo en cuenta que estamos quizá en lotes con algunas restricciones productivas y quizás en esos momentos de déficit esta soja con esta tecnología me ayuda a producir más o mejor y lograr una estabilidad en el lote que con otra soja sin el evento no la podría lograr se ve claramente el potencial que tiene la soja cuando en realidad el año es bueno también que eso es importante tener en cuenta porque quizás en años restrictivos en años de pocas precipitaciones la soja se defiende un poco más y en años buenos expresa todo su potencial bueno los beneficios la verdad que pesaron mucho a la hora de tomar la decisión y con un simple seguimiento en la plataforma digital con un simple contrato que la gente de Bioseres lo hizo muy simple pudimos ingresar al programa y hoy la verdad que me da gana de seguir con otro cultivo como el que se viene que me estoy poniendo de acuerdo con Fabri justo para para ver si podemos hacer algo de trigo el año que viene pero bueno es una una tecnología que me en esta zona en estos tipos de campos me va a ayudar mucho y bueno estoy bastante embalado con seguir adelante auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba formando personas de ciencia con ciencia y compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Muy bien queridos amigos de esta manera se han cumplido 60 minutos con la mejor información de nuestro sector agropecuario un programa muy diverso hemos recorrido distintos ámbitos de nuestra gran cadena agroalimentaria les recordamos que pueden comunicarse con la producción de Campo Directo durante la semana al teléfono 0351 15 511 84 46 nuestro portal de internet www.campodirecto.tv estamos en las redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram nuestro canal de Youtube para que se suscriban es Campo Directo TV muchísimas gracias por habernos acompañado nos reencontramos nuevamente con todos ustedes el próximo sábado a partir de las 12 del mediodía como siempre aquí por la pantalla de Telefe muchísimas gracias muy buen fin de semana de nuevo estoy de vuelta mi tropa está en la huella ayer los musiqueros me ayudan a llevar tuve que hacer un alto por un toro mañero allí en el calicato a orillas del saucer tuve que hacer un alto por un toro mañero allí en el calicato a orillas del saucer tu amor es un estrés con cuerdas de guitarra una luz que me alumbra en mi oscuridad acércate a las rejas sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va acércate a las rejas sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va